Triple beam dreams and drug schemes of Mac 3 Yeah, ajá Triple beam dreams and drug schemes of Mac 3 Como me gusta grabar en casa aunque suena chista Yo, yo, yo Y nadie me molesta, nadie me molesta Nadie me dice como tengo que hacerlo Fuck everybody Yo, yo, yo Hoy me he despertao de lao, no voy al curro Me quedo con mi perro, me enciendo un porro La vida loca, all school shit, motherfucker Haciéndome tattoos con Helen, relaxing mota Sexy ladies in my brain, boom, piribaba Soy un puto loco utópico, making these fat lines Yeah, los monos del funk estereo Cada canción una porción de mis delirios Echo de menos, Gijón, I'm missing something Búscate un trabajo que te dé pa' vivir Joaquín, Calvin, ¿cómo estás por la isla? Me cojo un aeroplano y compartimos un Rizla Ya no busco musas, solo un vaso con hierro Estar sobre yo me aburre y hasta me asusta Creo, a veces no me encuentro y mola En serio, socio, checate esta rola Caminando por la acera El mundo dice, ey, yo Y yo mirando hacia las nubes Una estrella sola Con esos ojos, con esos ojitos En serio, YouTube, en serio Kill the radio La verdad que das pena, que das pena Tu música, tu música y tu música Calcamonías, yeah Yo seguiré haciendo los real Follándome despacio al beat Solo pa' ti, tía Cada uno que rime como quiera Se acueste con quien quiera Voy por el puto medio de la acera Yo solo quiero un dólar Yo solo quiero un dólar Yo solo quiero un dólar Niños grandes jugando con consolas Y niños pequeñitos con pistolas en Angola The wall is crazy Que se yo, no puedo cambiarlo Ese sueño se esfumó hace ya años Mi mente cada día Una lobotomía Cada nueva morning Soy un nuevo stand of a bitch Tía Check out my melodía Hoy traigo rimas en inglés Como los toys de la gran vía Vengo de un sitio chiquitito Que se llama León Fumemos un blunt y hagámoslo despacio No tengo flus a la cartera La musa me la guardo en la chistera La musa me la guardo en la chistera No tengo flus a la cartera